Seguimos con los éxitos Edgar Coady Con amor Sagrado Yo no quiero contigo porque tú eres un amor Que no respeta al amor que tanto te quiso Traicionaste una vez, engañaste otra vez Muchas veces jugaste con mis sentidos No vales la pena, madre, si no sabes respetar No vales la pena, madre, con el amor no se juega No vale la pena, madre, al amor que se sufrir No vale la pena, madre, al amor que engaña Al amor que engaña No vale la pena amar Mejor bailemos Yo no quiero contigo porque tú eres un amor Que no respeta al amor que tanto te quiso Traicionaste una vez, engañaste otra vez Muchas veces jugaste con mis sentidos No vales la pena, madre, si no sabes respetar No vales la pena, madre, con el amor no se juega No vale la pena, madre, con el amor que se sufrir No vale la pena, madre, al amor que engaña No vales la pena, madre, si no sabes respetar No vales la pena, madre, con el amor no se juega No vale la pena, madre, con el amor que se sufrir No vale la pena, madre, con el amor que engaña Desde Juliaca Para Bolivia, Chile, Argentina, Brasil ¿Cómo va a estar? Consagrado Perú Perú Solita, solita Oh, 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 oh